Y se fue detrás Desamor reposaba entre las creaciones de hace más de dos décadas del trompetista, productor musical y compositor Nunca me imaginé ni siquiera presentarla Soy una persona que las cosas que hace son más bien vivencias, vivenciales y están guardaditas y nunca me imaginé que un día me iba a decidir a enviar una canción a Guzmán y mucho menos ganar el concurso Su gran premio entre más de 300 autores que se presentaron al prestigioso certamen de la canción cubana que volvió este año enalteció la vasta tradición musical cienfueguera Cienfueguera tiene una tremenda tradición de buenos compositores Lázaro, Los Novos, Eusebio del Fin y otros muchos Ahora Necito Valdés que es más joven Y por supuesto uno bebe de fuentes Y aunque sea tu creación Siempre hay influencias Siempre hay no solo líricas sino también musicales Su triunfo fue celebrado entre los miembros de la UNIAC que congratularon con música a quien ha formado parte de prestigiosos colectivos como Teatro Escambray, las orquestas Baisón, Son del Sur, Trovayaz y el proyecto Cubanísimo que lo llevó a más de 30 países También como instrumentista en discos de Silvio Rodríguez, Beatriz Márquez y Lázaro García Experiencia de más de tres décadas que probó en el Adolfo Guzmán El Guzmán es un evento imprescindible Yo creo que es de los eventos que enaltecen o que tratan o que pretenden enaltecer la música cubana que siempre ha sido un paladín de la cultura en Cuba Un certamen en cuya historia la música sin foguera volvió a inscribir una canción Inmari Barcia